Y por favor, me voy a hablar en un festival y bueno, en una pereadura... Bueno, una pereadura y cuando termino el tercer round, miro al rincón y digo que no, que me siento mal, me está descompensando. Llego al rincón, saludo, todo bien, hasta ahí pensé que era un cambio físico normal. Cuando empiezo a bajar, siento que la pierna izquierda se me duerta. Agarro, empiezo a decir, digo, bueno, a Lorenzo y al mono que era la que estaba en mi rincón, que me ayuden a llegar al vestuario. cuando llego al vestuario y le digo, me da desmayor, me da desmayor, me da desmayor. Estaba con pachorra, le decía lo que me pasaba y bueno, ahí me desmayo, pierdo el conocimiento. Pero igualmente algunas cosas escuchás, es como cuando estás dormido, escuchás cosas o cuando te mueven. No fue profundo, fue un susturante. No, en sí te vio como un foco. Fue un saludo de 3 centímetros, sacas y sacas y baratas. No, de pedo, o sea, yo me iba muerto. No, no fue a Cobra, entusias, sigue la historia. No, 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 pero no. No, no, pero me he estado caminando, no fue por la federación ni por... No, no, ya sé, y como vos trabajas, trabajas. Claro, bueno. Suena, claro. Bueno, en el momento viene el médico, que no sabemos ni si era médico, dice que le era una ducha, obviamente no me da la ducha. No, ducha, se le pasa. Bueno, ya lo viste y dice, yo lo esperaba, yo jugué. También pasó a él, le pasó a Pino. Claro, y murió. Y a Pino no lo pudieron operar a tiempo y murió en Catamarca en el hospital. Pino no le llamaron, no le llevaron ni ramos de flores. No fueron a preguntarle a la familia si necesitaba algo. No, que le acusieron y dijeron que ya no es un problema. Pero eso siempre lo dicen para ver, pero es que usas. El tema del cómulo, el cómulo es el liberal. La importancia son los métodos que utilizan después de que se accidentó, se lesionó el boxeador. Una cosa es que está teniendo un neurocirujano en 20 minutos, otra pasan 6 horas. Me dice que es un momento brutal. Lago corta porque es larga, muy larga. La cosa es que de aquí me pasa nada, nada, nada. Bueno, me llevan en la ambulancia, una salita en La Plata. Y bueno, en la salita no sabían ni siquiera que había un festival de buceo. O sea, que no sabían ni que había algún tipo lastimado. No tenían reforzada la guardia ni nada. Obviamente no tenían tomógros porque dicen, no, acá este chico se muere. Tiene 6 depresiones, están muriendo. Sí. Había que conseguir a alguien que me trasladara. Hablaron al San Martín de La Plata, un neurocirujano especialista, al San Martín de La Plata, para que me espere para operarme. A todo esto no había ningún familiar mío y no podían, tenían que conseguir a el promotor. No, no, estaba viendo la pelea. Estaba viendo la pelea de los promotores. Tenían que conseguir el promotor o alguien que firmara para mi trasladado al San Martín de La Plata que empezara a operar. Bueno, el promotor quería ver la pelea de Diego Silva, entonces se quedó en este festival. Lo tuvo que ir a buscar el buceador con mis amigos, que los pibes no les importaba nada de buceo y obviamente le dijeron, traco, anda con nosotros porque te rompimos la cabeza. Nosotros no vamos a operar nunca, más que con vos. Así que fue, obviamente obligado. Bueno, fue, firmó y nunca más apareció. Obviamente por el San Martín de La Plata. A mí me operaron desde la una y media de la mañana hasta las seis y media de la mañana y se fueron a comer una parrillada, obviamente que bajaron a ver el costo de artime. Mientras tanto, mi jefe viajó hasta La Plata con mi hermano y mi familia a ver qué era lo que pasaba. Bueno, me operaron por suerte bien, pero a las primeras 48 horas eran muy críticas, sabía peor cómo salía. Yo estaba entubado, era un 21 de junio. En una sala de guardia, porque no había camas en terapia. Y le dijeron a mi vieja y a todos, acá se mueren. Porque no están dadas las condiciones para tener algo acá, porque está entubado. Yo estaba en la sala de guardia, entubado con el respirador y al lado, un vive cantada en César, así que está entubando como un tío padre. Y después vamos a mover el gimnasio. Bueno, de ahí, mi jefe de mi trabajo consiguió una ambulancia de alta conclusión. Y después, de ahí, tenía que conseguir algo para trasladarme a ir a una cama. Mi jefe, por suerte, conoce una gente que hablaron con el SECAC para conseguir una cama en terapia intensiva. A todo esto, el técnico estaba pegado el promotor, ni la federación, ni nadie apareció. O sea, todo esto yo operándome, tengo 35, 40 puntos en la cabeza y los 100 puntos en la cabeza, y los 100 puntos en el cerebro. No, 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 no. No, no. Bueno, nunca aparecieron. Esto desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche que consiguieron la ambulancia de alta complejidad para que... ¿Y los cuatro de mi fisio carbón? Mi obra social y... ¿Dónde él trabaja? No, 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 el promotor dijo que había puesto una... Después, abrió con los pedidos. Abrió con los pedidos, abrió con los pedidos. Abrió con los pedidos. Y si no tenías una sobra social, ¿qué pasó? Te morís. Me muero, me pongo a píndola. Si no era yo ir a mi rival, el que se accidenta, se muere porque llegué a allá y... Bueno, qué bueno. El pibe, muy buena pelea, bueno. Buenísimo. ¿Sabes por qué te pasó? ¿Qué pasaba? Me trasladan. Me trasladan de ahí a la clínica de colegiales. En colegiales, obviamente. Y estuve cinco días más en coma, de los cuales no sabían qué iba a pasar. Porque no sabían cómo iba a reaccionar. Mi jefe consigue un neurólogo muy bueno de acá, que es conminense. ¿Es el último, no? Sí, se pasa a ver. Bueno. O sea, es trabajo. Le garpa el chabón, que es un neurólogo zarpado. Que me hace una reanimación, no sé por qué método químico, que me hace una reanimación para sacarme del coma. Porque está en coma. ¿Para qué no tiene esta obstinatura? Claro. Si no, estaba como ser atiado. O sea, no pudo. Entonces, y a los cinco días, por suerte, me sacan del coma. Pero tenía una en mi pared, que estaba acumulado del cuerpo dormido. Y bueno, ahí me desperté con medio cuerpo dormido. No entendía nada que me pasaba, que me había pasado. Estuve cinco, estuve diez días más en la clínica y después me fui a casa. Y desde mi casa, como mi jefe, el silencio social y todo se ocuparon el toque, fue a hacer la rehabilitación. Pero estuviste un tiempo con el cuerpo dormido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro, cuando fui a hacer una estudia. Se hizo la nota de lucha, lo que estábamos en la revista. Estaba con el cuerpo. El silencio no hizo ninguna nota de lucha. No. No. Sí, sí. Sí, sí. La nota de lucha me hizo una llamada por teléfono. Es una llamada por teléfono. Pero cuando te gustó el tema, te gustó. Para ver cómo estaba. Pero no le hicieron. Perdóname. Sí. A mí la nota menciona Miguel Eri. ¿Cómo le llama el chico? De barba? De teléfono. ¿Cómo se llama el de barba, Dalé? Pehuk. 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 Charito. Un par de gente, pero ilustra nunca me pareció por mi casa. El único día que me sacó por teléfono al aire fue para preguntarme cómo estaba. Le dije que estaba bien. Y fue la primera vez que me dijo que me enteré que... ¿Vos sabías que saliste el baile a Lisa? Sí, sí. Yo la tengo. No. No, no, no. Pero claro. Ya estaba convencido de que... Sí, no. Me hizo una nota diciendo que yo estaba bien y que el promotor de la velada le puso una tarjeta de crédito a mi nombre y me iba a pagar una revista. Eso fue lo de mi hijo por teléfono. En lo cual yo le dije, mirá, lo que necesito a Dulce y me irme a escobar a Irene a rehabilitarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo ni risa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Así es. Bueno, voy a explicar algo.